¿Qué tanto sales de tu zona de confort? La zona de confort es esa zona en donde realmente aparenta que estás bien, pero solamente está transcurriendo el tiempo y es donde no estás tomando acción hacia tus sueños. La zona de confort es esa en donde cuando te das cuenta, te hace sentir nervioso, ansioso, triste e insatisfecho. La zona de confort es un límite que nosotros nos pusimos y donde nosotros mismos nos rehusamos a empujar el pasado y movernos hacia adelante. Detente y piensa qué realmente quieres en la vida. ¿Ya lograste lo que querías? ¿Qué te mereces en la vida? ¿Cuál es tu pasión? ¿Quieres quedarte en el mismo lugar? ¿Eres realmente feliz? Hay varias etapas por las que pasas. Puede ser esta etapa de inconsciencia cuando no sabes qué es lo que quieres, esta etapa de conciencia también sin acción y hay una etapa de conciencia en donde realmente ya te enfocas y vas con todo y donde puedes al final celebrar tus grandes logros. Una vez que sabes qué es lo que quieres, lo imaginas, lo saboreas, prográmate a no detenerte. Te vas a encontrar obstáculos. Decídete asaltarlos a todos y cada uno de ellos. Desarrolla el coraje de moverte, de salir, de empujarte. Te vas a encontrar con gente que te quiera detener, que te critique, pero nadie te puede decir que no se puede. No trabajes el sueño del otro. Tú tienes tus propios sueños. Hazlo valer. Deja una huella profunda. ¿Cuánto tiempo te falta para hacerlo? Vuélvete imparable. Que nada ni nadie te detenga. Entrena tu mente. Tu cerebro es poderoso. Desarrolla ese músculo y haz lo que trabaje para ti. Sube tus estándares todo el tiempo. Descubre de lo que eres capaz. Pisa tus temores. Empújate a seguir. Que no pospongas. Realiza. Ten el poder de aguantar, de resistir. Rétate a ti mismo. Recuerda tu esencia. Ámate y respeta qué es lo que tú quieres. Recuerda en trabajar en un plan de acción. Comparte ese plan de acción con los demás, con tus amigos, con las personas que realmente te quieren. Y forma un grupo de soporte. Tómalo poco a poco. Es decir, ponte retos pequeños. Y haz pequeños lo que le llamo baby steps. Sal de tu zona de confort y te dará siempre más oportunidades. Y a la larga te hará mucho, mucho más feliz.